Yo soy Ruben2TNT y continuamos en el canal con los extras de Pokémon Diamante Brillante. En este caso vamos a ir a la Forja Fuego. Estamos justo donde lo dejamos en el vídeo anterior buscando escamas corazón. Y como digo, vamos a ir a la Forja Fuego, que es este lugar que se encuentra aquí. A ver si... ahí está. Así que tenemos que ir por Pueblo Aromaflor. Y llegar hasta la Forja Fuego. Vale. Ruta 205. Tenemos que hacer Surf por aquí. Todo este camino de aquí. Todo esto. Todo esto. Y aquí llegamos a la Forja Fuego. Debe que te pueda parecer un celos para luchar dentro de la propia Forja. Vale. Roselia, esfera de instrucciones. Que no espere mucho. Unas vallas. Nos aparece un Sims. Nada. Que tenga que ver con... Primero no vamos a luchar contra Sims, obviamente. Hay dos vallas Algama. Hay dos vallas Cidra. Hay... Nada. En la tierra blanda y fértil. Hay dos vallas Perahu. Y hay otras dos vallas Perahu. Y por aquí no me va a dejar hacer Surf porque está la roca en medio. Así que... No marca... No marca... Que haya... Nada oculto. Así que... Mío, por si hubiera algo, pero no es el caso. Vale. Entramos... En la Forja Fuego. Forja Fuego. Donde se... Derrite... Derrite el hierro. Vale. Vamos a cambiar a Roselia, evidentemente. Forja Fuego. Pokémon posiblemente de tipo Fuego. Así que... Gastrodome. A escenario. Vale. Recordemos que aquí dentro en principio no hay Pokémon. Salvajes. Obviamente sí que hay Pokémon de entrenadores. A ver. Esto es por aquí. Es por aquí. Vamos a ir combatiendo con los empleados o los operarios de la Forja. El operario Kido. Y a este lugar se puede acceder cuando obtenga Surf. Con lo cual que estarán en torno al 30 los Pokémon. Sí. 31. Vale. También tienen Pokémon de tipo Lucha. Así que también estará Thor o Gardevoir. Pueden participar en la fiesta de Gastrodome. Yo creo que el E-Tupo de Ori de Opulso. Son nada. 50 niveles de diferencia que tenemos. El operario Kido ha perdido. Se ha quemado. Curiosamente no sé cómo. Si hemos lanzado agua. Pero. Bueno. Vale. Por esa no podemos acceder. Por esta volvemos al principio. Y hay que acceder por aquí. Para recoger el objeto que es un anti-quemar. Sentido. Que en la Forja Fuego tengan un anti-quemar. Vale. Y ahora por dónde salimos. Por allí. Porque por aquí. Nos enviaría de nuevo. Aquí. Esto. Y ahora. Por aquí. Vueltas y vueltas. Y llegamos. A luchar contra otro operario. El operario Hosu. Que nos saca a Stilix. Castelo de la Esfera. Tus instrucciones. Por nada. Tierra viva. Robustez. Bucle arena. Lo esquivamos. Y tierra viva. Derrotamos. A Stilix. Le metes un golpe crítico. Cuando le queda un punto de vida. Bien. Gastro. Bien. Fuego. Fuego. Vale. Bien. Vamos a echar un vistazo. Pero. Tiene que ser por aquí. Para recoger. El objeto que queda. Obviamente. Y ahora hablar con el que nos queda. Una piedra. Fuego. Y por aquí hay otro objeto. A ver. ¿Cómo lo hacemos? Para no acabar. Yéndonos a donde no queremos. Vale. Creo que es esta. No. Esta no. La de abajo. No es. Vale. Ya la he liado. Es por allí. Para salir. Y ahora. Es esta de aquí abajo. Vale. Y ahora Por aquí Eso manda para arriba Vale, es aquella de allí Esta de aquí Por aquí, por aquí Al bidón Creo que será esta la más Correcta Sí, para recoger el objeto Y para enfrentarnos A ese operario La he liado Era esa Bueno, da igual No pasa mucho Y ya sabiendo que la de abajo no es Esta Sí, era esta Era la del medio No Era la de arriba Vale Es la de arriba A ver si ahora No Bueno, me ha pillado A ver si ahora no nos chocamos Con ninguna balda Que no sea Pero si es el caso El operario Fermín Saca rápidas Primer Pokémon De tipo fuego Que vemos en la forja Vale Hidropulso Se debilitó Conseguimos la victoria Y vamos a por el objeto Un incienso roca Un incienso roca Y ahora Vamos a lo que nos queda Que es Este objeto de aquí Y este hombre Que hay aquí La MT-35 Lanza llamas Y vamos a hablar Con este hombre Anda, hola Una visita No recibo muchas por aquí Intenté mejorar el funcionamiento De la forja Con este suelo móvil Pero no le ha gustado a nadie Dicen Que eso de que el suelo Se mueva marea Pero imagino Que no has venido A oír mis penas Ten un souvenir Nos da otra piedra a fuego Metes la piedra a fuego En el bolsillo De objetos varios Mi forja No podría existir Sin el hierro Por eso le doy Gracias cada día A la naturaleza Que proporciona Para los recursos Que necesito Ya está Si salgo Y entro Me vas a contar Algo distinto Vamos a salir Y volver a entrar A ver si nos cuenta Algo distinto Aquí el amigo Ya que sabemos Cuál es el camino Aunque te lo podían En este caso En este caso Ya hacerte un camino A tu medida Para poder avanzar Bueno Vale Era abajo Aquí me he equivocado Para ver si me cuenta Algo distinto A lo que me ha dicho Una vez que salgamos Y entremos Del lugar Vueltas Y vueltas Y más Vueltas Vale Ahora por aquí Para salir Por aquí Por la de arriba Vale Y por estas De aquí Llegamos Me dices Algo distinto No No me dice Nada Distinto Y la máquina Tampoco nos dice Nada Pues Vale Nada Pues Después De la Forja fuego Vamos A pasar Por Ciudad Rocabelo Y nos vamos A ir A por Giratina Vamos a Ciudad Rocabelo Recogemos A Paras Y dejamos A Roselia Y como digo Nos vamos A por Giratina Pece de tecla Vamos Como digo A Roselia Y nos llevamos A Paraset Para Giratina Vale Ahora Para Giratina Tenemos que ir O bien por aquí O bien por el camino De Ciudad Pradera Y tenemos que ir A la vía Manantial Que es Por aquí Pero por el camino De abajo Vale Por aquí Es Vía Manantial Veis que Cambia La música Puente Despedida Y hay que utilizar Treparrocas Con lo cual Hay que venir Una vez Hayamos conseguido La Pokédex Nacional Si Voy a por Giratina Lo que pasa Que Voy a utilizar Un repelente Y también Hay que Hay que decir Que el camino A Giratina Es aleatorio Es decir Cada vez Que entres Va a ser De manera aleatoria El camino Para llegar Hasta él No hay un patrón Establecido Lo único Que tienes Nueve intentos Si son más de nueve Creo que vuelves Al principio Es decir Tienes que llegar Como mucho En nueve Pasadillas En nueve Estancias Distintas Vamos A ver Lo que tardamos En llegar Vale Obviamente Entramos Y lo primero Que tenemos Que hacer Es Buscar Las Emeos De los Pokémon En este caso Para que Despejen Toda la niebla Que hay en el sitio Y ahí Tenemos Una inscripción Vale Para Al Donde descansa Has de pasar Tres pilares Sin superar Treinta Vale Con nada Vamos a seguir El mismo camino Todo recto Obviamente Obviamente Estoy yendo Todo el rato Al mismo Lugar O no No Este Ya ha cambiado De Forma Ah no Eso es un Bot De alguien Que ha puesto Que no sé Por qué Hemos vuelto Al principio Que no sé Por qué El Nightbot No ha bloqueado Vamos En este caso Por otro camino A ver Vamos a usar Repelente Máximo Por si acaso Vale Estoy otra vez En el principio Ah no 2 8 Y entonces Antes no estaba En el principio Y he salido Yo Si Querer Si Quieres 2-8 No sé que era eso que unía ahí de 2.8. Lo único no volváis por la puerta que habéis entrado pues entonces os lleva a la sala del principio. No sé por qué me da que estoy yendo todo el rato al mismo sitio. Pues las rocas están colocadas igual. Sí, ahora mismo acaba de ser viernes. Aparecerá yo juraría que estoy yendo todo el rato al mismo lugar. Bueno, espérate. Aquí no hay piedra en el centro. Y si yo cruzo, aquí sí hay piedra en el centro. Pero es la única diferencia que tienen las salas. La piedra en el centro. Pues no sé, vamos a ir por arriba a ver. Si consigo llegar a Giratina o no. Vale, aquí un montón de rocas. Aquí igual un montón de rocas. Vale, parece que es lo mismo. Roca en el centro. No hay roca en el centro. ¿Y he vuelto al principio? No. 3. 25. Ahora sí hemos vuelto al principio. Ah, no. No hemos vuelto al principio. Hemos encontrado a Giratina. Vale. Vamos a guardar frente a Giratina. Obviamente. No vaya a ser que alguno le dé por hacer algún crítico que no tiene por qué hacer. Y vamos allá. Vale. Es Giratina. Vamos a probar con una Veloc Ball de Jajas. A ver si le atrapamos a la primera y sin quitarle vida. Hubiera sido muy épico, pero no. Vale. Divide dolor. Bueno. Vamos a tirar poder pasado. ¿O no? Porque va a usar golpea un brío. Aparece y desaparece en un instante. Tiene presión. Hay que tener cuidado con eso. Una cosa es que no le pegues por staff para no cargártelo y otro que le quites esa basura. Gastrodon. Pero ahora no le hagas crítico. Bueno. Vamos a seguir bajándole la vida con Tierra Viva o no. porque le gustan mucho los golpes sombríos. La suerte es que solo tiene 5. vale. Casi, casi se lo carga. abajo. Espérate, estamos en una cueva, ¿no? Y es por la noche. Casi, pero no. Vale. Esfera Aural. Gastrodon se debilitó. Vamos ahora al plan B que es Paraset Spora y falso tortazo. Ostras, espera, no le puedo dar falso tortazo. Es fantasma o se espora. Ese pequeño detalle que no le puedo dar un falso tortazo por eso. Porque es un Pokémon fantasma dragón. Se me había olvidado ese pequeño detalle. La única opción sería llevar un Pokémon con clemencia. Vale, captura crítica. Ah, no. Ha salido la animación de captura crítica. Me extrañaba en un Pokémon legendario. Normalmente cuando sale esa animación es captura crítica. Hubiera sido increíble. Ha salido la animación. Da igual, lo capturamos ahora, pero había sido la animación de captura crítica. No, es que hay veces que sale una animación que lanzando la primera lanzas la Poké Ball sale esa animación que ha salido de la Poké Ball arriba y solo da un giro. Pero, por algún extraño razón no ha funcionado. Da igual. Lo trabamos con un acaso Ball. Los atoros de Giratina se registran en la Pokédex. Pokémon renegado. Fantasma dragón. 4,5 metros. 750 kilogramos. Se dice que vive en un mundo opuesto al nuestro. Aparece en viejos cementerios. Vale. Giratina se va a la caja del PC y nosotros vamos a usar una cuerda huida. No me apetece dar vueltas otra vez hasta salir de aquí. Sinceramente. Nos ha salido la captura crítica pero no sé por qué no la he atrapado. Bueno, da igual. Luego lo he atrapado con la sigue. Pero caso, me estás vacilando que he venido por aquí, ¿no? Me da igual. Si no salgo por aquí, yo teóricamente me he venido por aquí, puedo salir ya al principio. Sí, en el Parque Hansa está la grisosfera si te cargas al Giratina de nivel 100. Al Giratina oscuro. Espérate. Que por ahí hay luz. Por ahí estará la salida entonces. Vale, vámonos hacia la luz. Si derrotas al Giratina oscuro a nivel 100. De hecho, vamos a finalizar el episodio echando un vistazo a las losas que tengo disponibles actualmente en el Parque Hansa. Para ver lo que podemos atrapar. Miro, echaremos un vistazo al Giratina. Vale, es la otra. Vale, tenemos la losa inicio que ya no la necesitamos porque es para los reyes y tenemos la losa yoto para los perros. Sí, pues la losa canto en caso de ser perla reluciente sería para las aves legendarias. La losa empatía para latios y latias y la losa distorsión que sería para Giratina. lo que pasa es que solo tengo para tres losas. Como hay tres perros pues posiblemente intente atrapar a Raikou, Suicun y Antein, que se me había olvidado uno. Vamos a echarle un vistazo al Giratina que acabamos de atrapar. Curamos a los Pokémon, recuperamos a Roselia. No les hicieron algo para que no pudieras capturar los Pokémon con captura crítica, pero me ha dejado un poco extrañado. Vale, aquí está Roselia. Aún nos queda todavía roto, aunque no sea Pokémon legendario como tal. O puede criar. Vale, vamos a ver los datos. Naturaleza modesta, le sube el ataque especial, le baja el ataque físico. Tiene golpe umbrío que es físico, esfera oral que es especial y agarra dragón que es físico aparte de divide dolor. Nivel 70, habilidad presión, cueva retorno. Vale, vamos a moverle a la caja de los fantasmas para que haga compañía a espíritu a espíritu hunter hunter y dusclops. Este dusclops que me pasaron, no sé si le podría cambiar el nombre o no. Vale, y para la gente de YouTube vamos a dejar el vídeo por aquí, como siempre digo, gracias por verlo, podéis darle si os ha gustado, favoritos os ha encantado, también podéis suscribiros al canal, dejarme redondas dudas, opinas y subgencias en la caja de comentarios, compartir el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de Pokémon Diamante Brillante, en otros vídeos en el canal de YouTube o en los directos en Twitch. Adiós.